Hola, bienvenidos a DCS World, unidades 2000 de RADBAC Hoy vamos a hablar de los modos de radar ACM Básicamente, vamos a dar las luces como siempre para ver los botones vamos a poner el radar en modo activo en modo activo hay un contacto hay un contacto muy cerca y bueno, la explicación de los modos de radar van a ser en este botón de aquí donde el piloto tiene el dedo gordo es ahí donde se van a controlar tenemos la función hacia delante y la función hacia atrás primero remarcar que ahora mismo estamos en modo de navegación si hacemos el PIP hacia delante que es como se llama ese botón fijaos que el radar me ha cambiado la lectura se ha cerrado a 10 millas pero en el GEDA no tengo nada si se ha cerrado si se ha cerrado el bloqueo de contacto tenemos la lectura de bloqueo así que vamos a ir hacia la izquierda para que no nos moleste el contacto vamos a ir para acá y repetir aquí tenemos el radar en modo normal si hago el PIP hacia delante se me queda cerrado el contacto se va a ver durante los 8 segundos recordemos si lo hago otra vez veis que aquí arriba ahora si con el track y latino enfocarlo aquí arriba se han cerrado dos barras aquí es una barra y veis que aquí abajo este es el modo en modo en modo y este tiene dos barras y este es el vertical y luego este otro modo que es con el PIP hacia abajo o hacia atrás que tiene dos funciones pero veis que las dos funciones son iguales lo hemos colocado no queremos entrar en perdida entonces ahora vamos a probarlo con el Master Arm que es el problema que es el problema que con el Master Arm no tenemos lectura en el GEDA si activamos el GEDA vamos a entrar con el cañón por ejemplo y con esa lectura ya podemos hacer algo por ejemplo vamos a darle al PIP hacia adelante vemos que tenemos el radar con una línea y tenemos el POP que básicamente va a ser lo que bloqueamos aquí en este circulo que nos ha salido es aquí también que nos ha salido el contacto que visualmente pongamos ahí es lo que se va a bloquear vale nuestro contacto está aquí vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba para que lo veáis pero tan fácil como creerme es ahí seguro que entró se ha bloqueado vale y todos los modos de radar simplemente se basan en el inicio del bloque una vez que han bloqueado al contacto ya da igual donde esté va a quedarse por todo ese espacio aéreo por todo lo que se puede mover la antena salvo que entramos en velocidades en la que el efecto Doppler no funciona y se pierde el contacto a veces si yo manualmente con el TMS suelto el bloque paso a un modo de radar normal y corriente fijaos aquí que otra vez vuelvo a tener mi cursor lo muevo amplio el rango vale si se pierde el contacto si se pierde el contacto porque se sale de GIMBAL sigue actuando en el modo que hubiéramos dejado bueno esta es la primera pulsación del PIP hacia adelante que veis que es la de circulo ahora estoy con el CAN una segunda es el escaneo vertical el escaneo vertical es casi como en todos los aviones 50 grados por arriba y 10 grados y una barra simplemente en 10 grados hacia arriba y hacia abajo no hay nada más por eso esta pequeña indicación solo tenemos estos dos modos con el PIP hacia delante si hacemos el PIP hacia atrás tenemos el B A2 y el B A H básicamente es una línea horizontal horizontal siempre horizontal aunque el avión A A B la línea está con respecto al horizonte está escaneando con respecto al horizonte ahora mismo como estábamos escaneando con respecto al horizonte hemos bloqueado al contacto si yo ahora me aseguro de tener la antena abajo del todo la voy a bajar al todo y la voy a bajar y entro en el modo Top Fight la antena aunque en el GDAD no hay ninguna representación está escaneando en la altura más baja ahora manualmente puedo hacer ese barrio y subirlo por todo el radar por todo el rango del radar como estoy volando a la misma altura que el contacto y el radar tendría que dejar el radar a la altura para que bloquee el radar pero si supieras que el contacto está volando más alto podría subirlo más hasta el límite de elevación igual hacia abajo es que simplemente es el radar está escaneando lateralmente no hace ningún patrón y tú puedes subir o bajar por qué tiene el radar por eso porque coincidió que lo puse a la altura con lo cual es un modo en el que puedes buscar en el horizonte como es tu avión sabes que estás maniobrando hacia la izquierda así pues ahí con la ruleta de subir el radar o bajar la antena puedes decir si quieres llegar por encima o por debajo con respecto al horizonte al horizonte al horizonte no es como el radar vertical el radar vertical siempre va a ser en nuestra vertical ahora si estoy elevado así también es en nuestra vertical siempre va a ser en esta vertical vale mientras que el radar vertical es fijo al avión el radar horizontal no es fijo es volumétrico está anclado al volumen del espacio tiene dos modos el VA-2 y el VA-H esto es como los misiles como el AI-120 la nomenclatura si no recuerdo mal el radar vertical es el M-PR es el M-PR creo que es la nomenclatura es el M-PR es el M-PR pero la que es el M-PR 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 pero no encuentro práctico porque si me pone la misma velocidad no es que el H es el M-PR no puede ser que el 2 es mejor para olvidarse de la vía o no es que la distancia es más referencia un pulso rápido para distancias largas y no para cortas no sabría decirlo, pero en las prácticas que he estado haciendo, no he encontrado un porqué y así es como funcionan estos radares con el cañón con el Magic funciona exactamente igual en vez de cañón tenemos el Magic no hay gran diferencia vertical, el B2 y el B2 ahora hay una cosa que es con el Super Theory en el Super Theory, ya hemos perdido el simbol si voy a la vertical, ahora tengo el SVI voy a soltar el contacto voy a soltar el contacto voy a ir para afuera hago clic hacia adelante y veis que tengo el Flute y luego tengo no estoy suficientemente lejos perdón y el Flute en este modo el radar es rebotar y la altura no se puede mover es fija pues eso coincide justo con el GDA con el área que se ve a través del GDA es una manera de buscar un contacto rápidamente pero solo cuando llegamos el Super Theory ahora mismo no sé dónde está el contacto ya me lo he tenido que pasar pero es una manera rápida de buscar donde estuvieran algo que está haciendo en el GDA con el Super Theory si el enemigo está aquí no sé por qué no está bloqueando a veces pasa que si vas a la misma velocidad de contacto no bloqueas porque no tienes el efecto Doppler aunque no creo que sea el caso ahora mismo pero me está pasando mucho que con este modo no me funciona en teoría con el Super Theory todos los modos funcionan igual todos los modos funcionan igual no me gusta hay que ver que se ha bloqueado vamos a probar el PST el PST y el PST y el PST a veces no a veces no en teoría con el Super Theory si nosotros disparamos y perdemos el bloque lo he probado y no puedo asegurar que funcione bien disparo el misil pierdo el bloque yo si paso al modo este y pongo el enemigo si consigo bloquearlo mejor pues nada en teoría es un intento para mí es un intento con baja posibilidad que funcione de que ese misil que has disparado se puede usar de esa manera yo recomendaría directamente si es el último Super Theory si es el primer Super Theory si es el primer Super Theory si es el primer Super Theory y el primer Super Theory llega y le da pero yo dispararía un segundo porque ya os he dicho que las pruebas que he realizado la tasa que tengo de acierto es porque es contra un contacto como este que es un enemigo que no maniobra entonces el misil ha tenido suficiente tiempo de saber y predecir hacia dónde va el contacto y como el contacto no cambia ni vería su trayectoria entonces le da pero si fuera con un contacto que hace maniobras no le da lo he probado varias veces tal vez porque yo suelto el bloque manualmente no lo creo pero podrías intentarlo si alguna vez el bloque el bloque lo rompe el enemigo no porque tú lo sueltes intentar este modo pero es mejor y sobre seguro intentar este modo pero a la vez disparar el segundo misil por si acaso y si solo te quedan los Magic bueno pues con el segundo Super City que hayas disparado lo intentas y ya vas a contactar al enfrentamiento con Magic así que eso es todo los modos de el radar de combate estas funciones que os he dicho también sirven para el aire suelo pero eso lo veremos más adelante evidentemente no se explico nada más porque el cañón y eso ya va en el siguiente capítulo así que espero que os hayáis entretenido viendo el vídeo y hayas aprendido algo y sobre todo como siempre el manual no habla gran cosa de lo que vienen siendo estos dos modos entonces bueno es lo que podemos tener y usar así que sin más me despido un saludo hasta luego no se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perder las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y videos anteriores